Mi nombre es Will Pulley y soy enfermero NHS. Vengo de un pequeño pueblo llamado Ike, en Suffolk. Este es el Hospital Conahut, en Freetown, capital de Sierra Leona. Algunos de ustedes pueden recordar mi nombre porque en agosto de este año fui la primera persona británica en ser evacuada de África Occidental con ébola. Como pueden ver, sobreviví. Mi exposición a esta enfermedad reforzó la creencia de que cuando la gente necesita ayuda, es importante que ésta sea dada. Me doy cuenta de que fui increíblemente afortunado, con la suerte de nacer en un país rico, suerte de ser bien educado y la suerte de tener acceso al mejor tratamiento posible para esta terrible enfermedad. Miles de personas aquí en el oeste de África no han tenido esa suerte. Han habido muchas muertes solitarias, muertes miserables que no tuvieron acceso a atención médica adecuada. Este es un buen momento para pensar y agradecer que nacimos en un lugar diferente a este. En todo caso, la Navidad debería centrar nuestra mente en nuestro parentesco con la gente en todos los rincones del mundo. Estoy seguro de que ayudaremos a todo hermano y hermana en necesidad. Yo no quiero hacerte sentir culpable, pero me gustaría que pienses solo por unos minutos acerca de lo que podrías hacer para ayudar. Este es un problema global y que tomará mucho esfuerzo arreglarlo. Permítame desearle a mi familia, amigos y a todos ustedes una muy feliz Navidad y un año 2015 lleno de salud.